La Gobernación de Nariño a través del Instituto Departamental de Salud, siempre preocupados por los grandes proyectos que benefician a nuestras comunidades más vulnerables. Con una inversión de 60 millones de pesos, la Gobernación de Nariño se vinculó con la inauguración del Centro de Salud y Empresa Social del Estado del municipio de Ancuya. A través del Instituto Departamental de Salud de Nariño, se concretó el proyecto médico arquitectónico, con una amplia y funcional área de consulta externa, dos consultorios médicos y uno de odontología, para lograr la óptima atención de los usuarios. La comunidad está muy satisfecha por el apoyo que nos brindó la Gobernación del Departamento en la terminación de esta obra, porque era una necesidad muy sentida de la comunidad, tener estas instalaciones terminadas. Damos gracias al señor Gobernador por haber colocado sus ojos en este Centro de Salud de Ancuya. No sabe el bien que hace, no tanto la obra material, sino más bien es el poder tener una enfermedad digna, el poder que sea atendido dignamente, el poder decir que a los pobres sí se les están llegando los recursos. La empresa social del Estado aportó una contrapartida de 20 millones de pesos, con lo cual se garantiza la adecuada atención de primer nivel a los 20.000 habitantes de esta próspera localidad del occidente del departamento, quienes antes debían viajar a Sandoná o a Pasto para recibir atención en salud. De forma complementaria, el Ministerio de la Protección Social entregó equipos biomédicos para el área de laboratorio clínico, sala de partos y urgencias. Con la bendición de las instalaciones a cargo del párroco de la población Pablo Mauricio Verdugo y el corte de cinta realizado por el asesor del Gobernador de Nariño, Gerardo Bolaños, la comunidad de Ancuya mostró su complacencia con la puesta en funcionamiento de este moderno Centro de Salud de Primer Nivel de Atención. Es el caso de María García, quien confía su salud y la de su primer hijo, próximo a nacer, a los profesionales de la ahora moderna Casa de Salud. Sí, es excelente, las embarazadas tenemos la prioridad, apenas llegamos nos atienden, son muy amables, los médicos son muy bien, excelente. Ahora una prioridad para las autoridades y habitantes de Ancuya es fortalecer los programas de promoción y prevención, tendientes a lograr comportamientos, actitudes y prácticas que continúen haciendo de este un territorio más saludable.